A siete minutitos, eh, hasta la una te vamos a estar haciendo compañía. Estamos con Andrés, el Cuervo Larroque, que vino gentilmente aquí, está en vivo con nosotros, eh, bienvenido. Bueno, gracias. Veníamos postergando la visita, pero bueno. Por temas logísticos siempre. Tema logístico siempre, sí, 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 sí. La provincia se ha convertido, digamos, en un lugar muy sensible, en medio de este gobierno, un lugar, digamos, importante, porque veo que están haciendo cosas incluso a contramano de lo que hace este gobierno. Tal cual, sí, parece otra realidad, ¿no? Sí. Da la sensación, bueno, pero es común, bueno, mirá, hoy mismo Axel está cerrando el Congreso de Producción en Mar del Plata. Producción, una palabra. De producción, no hay una palabra que para este gobierno, pero bueno, tiene que ver con la decisión política de, bueno, de defender a los 17 millones de bonaerenses y sostener todas aquellas cuestiones que quizás para algunos parecen betustas, pero que son fundamentales para el futuro de nuestro país. ¿Y cómo le está pegando, particularmente a la provincia, todo el recorte, todo el no hay plata de mi ley? No, es muy complejo, porque él te asfixia, primero te asfixia, te quita lo que te corresponde por ley, lo denunció Axel hace unos días, son 5,8 billones de pesos, ¿no? Si juntamos todas las transferencias pendientes, a la vez esta política económica genera una caída de la recaudación, también te golpea eso, por supuesto, y bueno, y lógicamente la desocupación o la caída de la producción, socialmente te golpea muchísimo, porque fíjate, ya el desempleo del primer trimestre está en el conurbano en 10 puntos, prácticamente. Muy como algo. No quiero ni pensar lo que será ahora. Y eso, bueno, nos marca que vamos rumbo a una catástrofe social, lamentablemente. Esperemos que el presidente volantee, corrija, revise, reflexione, lo veo difícil también. Sí, eso te iba a decir, lo tuyo es un deseo. No, no, totalmente. Bueno, nuestra obligación es ponerlo en freno. ¿Hay algún tipo de diálogo con el gobierno nacional? Digo, directo, ¿con quién dialoga Kicillof? ¿Con quién habla Kicillof? ¿Con quién tiene un problema? No, hoy Axel directo no. Él en su momento fue una reunión que convocó la prehistórica reunión del supuesto pacto de mayo, que en realidad mi ley no fue, y mandó al extinto jefe de Ainete Pose y a Franco. Creo que esa fue la última vez que hubo una reunión así de esas características. Y después es un lío, porque hay áreas que no tienen funcionario designado, entonces se va tanteando. Yo en mi caso no conozco a Petobelo, no... ¿No tenés contacto con Petobelo? No tengo contacto. No, no, pero también que no se pierde mucho, pero tenés que tener... No, no tengo ni por WhatsApp, vos me decís... No, recién ahora sí es justo reconocer que después de toda la crisis que se generó, la semana pasada nos hicieron la transferencia de una primer cuota del servicio alimentario escolar. Estamos en julio, ¿no? Sí, sí. Y ahora estamos charlando por el tema de los 5 millones de kilos, estos tan famosos, que le correspondería a la provincia el 40%, como es lógico, por la cantidad de población. Bueno, estamos ahí pendientes de firmar un convenio, en fin, pero no hay un... Hay contacto de segunda línea, no un contacto directo. Por eso, no hay un contacto, el único recuerdo de... Hay un contacto directo... No, el único que me recibió fue de la torre, en abril, ponele. Claro. Fue una reunión y... Pero le hicieron saltar ese... Sí, de la torre estaba medio flojo de papeles. Pero, digo, la única foto que uno recuerda a Milet y Quisiró fue en Bahía Blanca, ¿no? Claro. Bueno, y después hubo una reunión de gobernadores un poquito después. Ah, sí, hubo otra. Pero estábamos hablando del año pasado. Claro, sí. Estamos hablando de diciembre. De diciembre, claro, cuando fue lo de... Y lo de Bahía Blanca fue increíble porque, primero que miré y les dice, arréglense con... Ustedes se van a saber arreglar. Hay un esfuerzo de 10.000 millones de pesos de inversión de la provincia para el temporal. Fueron 70 distritos afectados, los más complicados los de esa zona. Los funcionarios de Capital Humano nos dijeron en aquel momento, sí, que empezáramos a hacer los trámites que ellos se darían cargo de la mitad de la inversión y nunca pasó nada. Ni un peso. ¿Dónde está el peronismo hoy? Es una pregunta que hago todos los días. En el pueblo siempre, siempre estar en el mismo lugar, en el corazón del pueblo. Pero no tendría que estar, además del corazón, ¿uno no sentiría que tendría que estar más al lado también de la gente? Está, está. ¿En la misma lado? Yo creo que lo está. El peronismo tiene que reencontrarse consigo mismo. Hoy está en una etapa de descomposición, atomización, de desencuentro. Que hay que resolver rápidamente. Estamos, yo te diría, metafóricamente, estamos como la Argentina de San Paoli. ¿No? Y tenemos que ir a la Argentina de Scaloni. Se puede, porque en cuatro años pasamos, ¿no? Es verdad que se puede. De una situación de un papelón a... Entonces, pará, ¿tenemos que esperar un tapado? El peronismo, porque Scaloni era un tapado. Bueno, puede ser. Nadie apostaba por Scaloni, eran cuatro partidos. Por eso se va construyendo la confianza de a poco, con los emergentes que tiene esta situación política actual. Por eso, digamos que el futuro del peronismo viene por el lado del emergente, del tapado, del que menos tenemos... Yo creo que sí. Yo pienso eso. Yo pienso eso. ¿Y qué a quién...? Digo, ¿quiénes son los tapadosos? ¿Quiénes son los...? ¿Por dónde está viniendo el emergente? Para mí el emergente natural es Axel, obviamente, que es de alguna manera, es un tapado, entre comillas. Sí, no, no es tapado. Porque, bueno, hoy consolidado en su segundo mandato, pero también a veces negados por algún sector, ¿no? Eso creo que es algo bastante visible, ¿no? Digo, no estoy descubriendo nada. Pero, bueno, creo que él paso a paso va consolidando. Falta mucho, obviamente, pero no solo hoy se hace cargo de la defensa de 17 millones de bonaerenses, sino que también es solidario con otras provincias y está planteando... Bueno, el lunes en San Vicente, creo, tuvo un discurso muy concreto, posicionado en el peronismo, en el nacionalismo, que creo que la defensa de la soberanía hoy es fundamental para reconstruirnos. Bueno, necesitamos una política menos colonizada por los factores del poder económico internacional. Claro. Y del poder económico en general. Pero, bueno, en esta etapa la Argentina está muy cercada hoy, el RIGI expresa eso, ¿no? El acoso de los factores del poder económico internacional. ¿Y por qué uno siente que le están haciendo esa interna tan fuerte a Axel? Claro, las derrotas del peronismo siempre, luego sobreviene un proceso traumático de construcción o de reconstrucción. Y me parece que hasta que las cosas no estén totalmente consolidadas en la realidad, hay gente que espera. Y otra por ahí no colabora, por decirlo. Hoy es tiempo de espera. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Porque cuando hablas con los dirigentes te dicen, hay que esperar, todavía falta, hay que esperar que la combustión espontánea de este gobierno... No, ya, ya. Ya, ya. Por eso me parece que, digo, el 18 de mayo nosotros convocamos un plenario en Florencio Varela, que para sorpresa nuestra fue una multitud, ¿no? Armamos 10 carpas de debate por temáticas y fueron totalmente desbordadas y el cierre donde Axel plantea los 10 puntos, digamos, como contracara a este supuesto pacto de mayo y el planteo de nuestro pacto es con el pueblo, y creo que lo del primero también consolida ese camino. Pero bueno, es una realidad turbulenta, convulsionada, la sociedad está todavía en... Mi ley es un shock para la sociedad y creo que todos estamos tratando de repararnos de eso. Hace un año era un sueño esto, o sea, esto de mi ley presidente era, digamos, un mal sueño. Hoy es una pesadilla. Durísima realidad. ¿Qué pasó? Y yo creo que... A ver... ¿Dónde se equivocó el progresismo, el peronismo? ¿Dónde les...? El peronismo. Yo progresismo... Yo tampoco. Yo no coincido con la idea, porque el progresismo se va a hacer una idea de un progreso que no existe en la realidad. Yo creo que eso es un espejismo, porque el mundo, es verdad, progresa tecnológicamente, pero se degrada moralmente. Entonces, y esto ya lo planteaba Perón, en la propia comunidad organizada, entonces, a mí me gusta hablar de peronismo y justicialismo. A mí también, pero por las dudas. Y sectores, obviamente, adyacentes, que siempre son parte de la construcción. Bueno, pero es un movimiento, es un movimiento. ¿Dónde está el problema? Si vos... No, no creo que el problema, lo de mi ley haya sido un... A ver, no fue una cuestión que se dio en tal mes del año pasado. Es un proceso de acumulación de errores, contradicciones, que llevaron a un debilitamiento. Así todo, Sergio estuvo a 2,6 de ganar en la primera vuelta. Yo creo que en un contexto... Si se hubiesen puesto la pila algunos gobernadores, hubiese llegado. Sí, a ver, el tema es quién habilitó a que desdoblen las elecciones, ¿no? También, me parece una discusión pendiente. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos? ¿Fue suicida? Por eso digo, había voluntad de ganar. Yo creo que tenemos que recuperarla, mostrarle a la sociedad que tenemos voluntad de ganar, de gobernar, de reconstruir un proyecto nacional, y que vamos a poner por encima de todo a la gente, ¿no? Porque si la sociedad te ve que te interesa más, o hay más líbido en la pelea, en la confrontación interna, que en la defensa de sus derechos, y bueno, creo que ahí es donde vienen las dudas. ¿Había voluntad de ganar? Es lo que me pregunto yo, porque nos hicieron todas las cosas... En Sergio, sí. No, no, sí, sí. Sergio dejó... Candidato a campaña impecable. Dejó la piel. Después me parece que por esas... ¿Viste cuando nadie se siente...? Porque cuando hay contradicciones, bueno, yo no me siento parte, entonces te empezás a auto excluir. Creo que ese es un problema. Tenemos que ir a un peronismo donde todos se sientan parte y protagonistas. No, hubo muchas discusiones en la provincia de Buenos Aires, sobre todo a raíz de eso, pero yo, más que seguir hablando del pasado, me gustaría plantear algo que varios dirigentes peronistas, uno de los cuales referíamos recién hablando en la previa, que es Guillermo Moreno, la semana pasada convocó a una reunión, lo mencionábamos recién, porque uno de los que convocó estuvo hablando con nosotros, José de Mendibur, en el Vasco. Y en esa reunión se plantearon cuestiones que tienen que ver con una posibilidad de que la institucionalidad pueda modificar el destino del país sin esperar una elección. Es decir, escenarios similar a 2001, un eventual surgimiento en una asamblea legislativa. No sé, te estoy planteando... ¿Ustedes se imaginan ese escenario? Moreno lo dice permanentemente. No en términos de asamblea legislativa, yo creo que la elección nos queda muy lejos, como para que... puede ser tarde, no ya la elección del año que viene, el presidente tiene que corregir ya, y eso por supuesto se da a través de la disputa, de la lucha política, por llamarlo de alguna manera, y a partir de que se vayan a observar... Bueno, los estamos viendo, los síntomas de la realidad son elocuentes, me parece que el presidente dijo que él era experto en crecimiento con o sin dinero. Bueno, no se estaría verificando. Después, en la primera etapa de su gobierno, decía, sí, bueno, está bien, hay recesión, pero mirá, es un mago de la... mirá cómo ordenó los financieros. Bueno, no estaría ordenado los financieros. ¿Dónde están los éxitos? No sé, la verdad que no va a haber éxito si vamos a consolidar una crisis, y es imperante modificarlo ya, porque si vos dejas pasar más tiempo, va a ser más difícil remontar. Y mi abuela Victoria preguntaría, ¿más cómo? Claro, claro. ¿Cómo se hace eso? No, por eso, tío, poniéndole un límite político. Nosotros de la... Bueno. Porque, por ejemplo, la ley base pasó, o sea, con siete senadores terminó probando... Sí, está bien, pero fue empate, la sacaron... Sí, con aceite, pero... Si el bar la miraba bien, no sé cómo, digo, tampoco, digo, subestimemos lo que fue una presencia importante de senadores. Yo creo que la ley igual no sale por mérito de mi ley, yo creo que se la sacan, los grupos económicos están detrás, los grupos transnacionales, a él para mí no le interesaba, es enamorado de sus ideas, prefiere tener razón a tener éxito político, pero acá había una cuestión que trascendía mi ley y tenía que ver con estos intereses. Ahora, si se consolida este camino, sí va a haber situaciones muy difíciles de retrotraer, entonces, bueno, ¿qué te queda? La calle. Ah, bueno, ahí va. Te queda la calle. Porque hasta acá, de verdad, dieron la pelea en el Congreso, fue un triunfo a los pirros, la verdad, ganó ahí. Bueno, nosotros tenemos... Axel hizo presentaciones en la Corte Suprema. Sí, claro. Tampoco, viste, bueno, sin mayor expectativa, pero, digamos, las presentaciones institucionales están todas hechas. Sí, sí. Pero, ¿y la calle? Porque el peronismo es la calle. Bueno, va a ser el corazón del peronismo la movilización. Totalmente, mira, pero vos fíjate, este año la CGT convocó un paro que fue en enero, ¿no? El 24 de enero, ¿no? El 24 de enero. El 24 de enero, una inmensa movilización, después estuvo la movilización, bueno, de los universitarios. Los universitarios, la del 24 de enero fue muy grande. También fue muy grande. Perdón, el primero de mayo también volvió a convocar la CGT. Y la del otro día, yo creo que las escaramuzas que se dieron tuvieron que ver con evitar que llegara el grueso de la gente que iba a venir a la tarde. Pero ahí, por ejemplo, uno decía, bueno, ¿por qué no estaban los estudiantes ahí? Cuando todos salimos a bancar a los estudiantes, ¿por qué no estaban la CGT orgánicamente ahí? Porque la CGT fue Pablo Modano por su lado, fueron los griegos por su lado. Uno, lo que necesita, me parece, es una cosa más orgánica. Que salgan todos los sectores... No hubiese pasado esa represión. No, 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 totalmente. No, yo creo que obviamente la sesión empezaba muy temprano y eso conspira contra una movilización y yo creo que, bueno, sabemos quién es la ministra de Seguridad y es hábil en generar las provocaciones o las situaciones para generar... Si vos estás mirando la tele y ves que hay un escenario de represión... Sí, te queda. No, sí, che, vamos. No, no. Sí, la situación hubiera sido... Che, mirá, vamos a la plaza y frenamos la ley. Y me parece que fueron inteligentes, suáviles en eso. La sesión empezó a las 10 de la mañana y, bueno, el punto cúlmine de movilización hubiera sido las 18, 19 horas. Ahora, ¿y quién tomará la decisión en ese gobierno? Porque, digamos, Milen no tiene esa... Parece que no hay gobierno, ¿viste? Hay una sensación, ¿no? Que es difícil. Porque el presidente sigue como panelista o en campaña comentarista de la realidad y yo también me pregunto también, ¿dónde está la gestión del gobierno, viste? Porque un gobierno tiene actos institucionales, anuncios, para decir a lo único que les importa es la timba, creo que lo que estamos discutiendo hoy en la Argentina, es por enésima vez timba o producción, ¿no? Creo que volvemos a discutir lo mismo y no se observa un funcionamiento del gobierno y al presidente lo vemos más de paseo, ¿no? Daría la sensación de que estos... o los sponsors o los sectores, ¿no? Que están detrás del gobierno dicen, che, sáquenlo, llévenlo a pasear y que no interfiera tanto acá y después ver la pelea Caputo-Sturzenegger, ¿no? Al final decís, ¿quién gobierna a Caputo? Bueno, si no, ¿cuál es la alternativa a Sturzenegger? Que sería un Caputo peor. No, no, bueno, hoy decíamos recién con la coro, Caputo al lado de Sturzenegger, ¿qué? Dejámelo a Caputo. Dejámelo a Caputo, antes. No, pero es increíble que nosotros solidaricemos con Caputo. No, 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 por eso digo. No, 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 no. La olla hirviendo a Sturzenegger es cuál es la discusión adentro de ellos. No, 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 está claro, está claro. La vuelta de Cristina el otro día en la nota y todo, ¿qué significa? ¿Qué sigue significando Cristina? ¿Qué sigue siendo Cristina? Cristina es la referencia más importante hoy en la política argentina, la líder contemporánea más importante, creo que siempre tiene para aportar, claramente. Además no se le atreve nadie a Cristina, nadie de los que están ahora tratando de asomar la cabeza, el límite es Cristina. Se pueden pelear con Axel, se pueden pelear con la Cámpora, se pueden pelear con Máximo, se pueden pelear con Coyote. Ah, bueno, sí, 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 sí. Es límite, acá no nos metemos. Bueno, es una referencia muy fuerte. Además te debe cachetear. Bueno, tiene su carácter. Por eso no cachetear, digo, no, 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 no. Por eso es Cristina. Por eso no cachetear, no cachetear. Calcula que cuando te sale el nombre de Cristina en el teléfono, el Lupita se te debe, sí, no es fácil. Alguno por ahí sí, ya en ese sentido. No, no, no lo digo por lo que debe ser, es impactante. Yo tuve ahora tres meses con ella, mano a mano, después de muchísimos años. Tiene su carácter, sí, obvio. Igual la noté más reflexiva, escucha, bueno, yo no la conozco tanto, la vi la segunda vez en mi vida, por eso digo, che, la noto escuchando más. Vos le hiciste una nota en su momento, sí, me acuerdo allá en Olivo. No la vi, no la vi nunca más. Ah, mirá. Fue la primera vez, yo no sé, de ir a Olivo, a escuchar Puccini, nada, periodista del poder. Pero la vi y yo digo, la noté más reflexiva. El tipo lo dobla como si la viera todos los días, ¿no? Pero sí, uno tiene en la cabeza una Cristina más dogmática, más, mi idea es la que vale, y la noté más reflexiva, escuchaba y todo. Bueno, yo creo que ya en el 19 hizo un gesto de amplitud y apertura, que yo creo que ese camino, a ver, porque no haya salido como esperábamos todos y todo lo que ocurrió, pero me parece que es un camino a profundizar. En todo caso, el problema no fue la unidad, sino quizás no haber acordado con claridad un programa, un método de funcionamiento. Creo que hoy esa es la discusión. Che, bueno, estuvo mal lo del 19, la unidad fue el problema o las dificultades vinieron después. Creo que tenemos que revisar lo que siguió. Claro, porque hubo un momento de mucha crítica. Más allá de las elecciones personales, ¿no? Después, bueno, me hubiera gustado que sea fulano, mengano, sultano, digo, creo sí que hubo una dificultad en términos de no solo diseñar una estrategia electoral, sino tener una estrategia de gobierno para después. Claro. Uno notaba que por ahí a Alberto Fernández lo eligieron y vino sin prospecto, ¿entendés? Sin, viste, como los médicamente decís, bueno, ¿cómo método para usar? No, me parece que le faltó eso. No, se dieron muchas cosas. Primero hubo una elección que se resolvió en la PASO, ¿no? De aquel 2019 y eso precipitó todo. Entonces por ahí cada uno decía, no, che, entre las PASO y las generales, y después las generales vamos viendo cómo conformamos. Primero había que ganar, ¿no? Porque vos tampoco podés comer la liebre antes de cazarla. Y todos muy respetuosos. No estaba tan ganada esa elección como lo presentaron las PASO, ¿no? Y, bueno, sí creo que después se alteró el escenario y eso fue llevando, después vino la pandemia además, el pico de imagen de Alberto, un montón de cuestiones que por ahí alteraron el escenario original. La verdad que después, hablemos para adelante, digamos. Creo que es más, que es mejor. Pero adentro... Hay que revisar. Pero sí adentro lo están revisando eso. Para adentro lo están revisando. Hay una revisación de las peleas, las famosas. ¿Te acuerdas cuando era...? No me acuerdo, estábamos a las cartas de Cristina. Carta bomba. Ah, está claro que... Está claro que si vos... A ver, la sociedad te vota para que le resuelvas... Yo siempre digo, no, la política tiene que ser una fábrica de soluciones, no una fábrica de problemas, ¿no? Entonces, si vos te proponés... Y es para traer soluciones. Y lo que después brindás es un espectáculo de tensiones al aire libre. Y, bueno, no hace bien. Y en esto no quiero decir ni que la culpa fue de tal o de cual, con las responsabilidades de todos, obviamente. Pero, bueno, finalmente, más allá del contexto económico con el que llevamos a las elecciones, hubo una ponderación de eso. Y creo que un sector de la ciudadanía se sintió hartado de esas contradicciones. Sí. Sí, porque uno nota que el voto a Millet, Macca Millet, fue un voto rabioso, antiperonista. No sé si antiperonista, un voto de rechazo, es una situación que había hastiado, ¿no? Porque no... Es que hoy no ve uno las masas, digamos, mileístas. Si bien sí, por supuesto, uno entiende las encuestas, una imagen que, inclusive, igual, ya empieza a tener diferencial negativo. Sí, sí. No es... Y recordemos de la Rúa medía 60 puntos en junio del año 2000. Ahora, no ve, digamos, sectores de la sociedad que se autoproclamen mileístas por la positiva, sino que se llega al mileísmo por rechazo a otra cosa. Sí, sí. Yo veo muchos, ¿sabes qué? Y todavía los veo. Ahora, por ejemplo, en sus campañas de afiliación, tan desesperados porque quieren tener un partido, no tienen un partido, tienen un conjunto de sellos. Veo muchos pibes, ¿qué le pasó al peronismo? Bueno, la cámpora, que vos ya no la integrás de manera formal, pero que vos fuiste uno de los tributarios, uno de los fundadores. Sí, sí, fundador, tributario general. Claro, claro. ¿Qué le pasó a los pibes, o en todo caso, qué le pasó a las organizaciones del peronismo y del campo popular que perdieron esa capacidad de enamorar? No veo pibes de la cámpora afiliando, no veo pibes... Ah, yo... Ah, pibes hay, y de hecho, mirá, Guillermo lo están haciendo muchos pibes también. Sí, encontró una vuelta con eso. Y el fenómeno con Axel, donde vamos, los pibes con Axel, eso está muy bien. Sí creo, en términos generales, lo que Mireko se echó junto a esta etapa, también lo puede perder, no creo que se sostenga todo de la misma manera, las consecuencias del propio programa económico, por ser generoso y decirle programa económico a esto que estamos transitando. Ahora, sí creo que nosotros tuvimos un desperfilamiento. Entonces, los pibes quieren ver posiciones firmes, sólidas y la confusión de la última etapa o de la experiencia del gobierno del Frente de Todos llegó a un deshilachamiento y un desperfilamiento. Entonces vos perdés capacidad de interlocutar, porque quién y desde dónde hablas, ¿viste? ¿Qué era el Frente de Todos? Al final era una inteligencia donde, al final, era el Frente de Nadie. Claro. Nadie se hacía cargo, ¿viste? Y bueno, creo que eso tuvo sus consecuencias y nosotros terminamos con un discurso que no tenía contundencia. Y los pibes, ¿viste? Sí, sí, necesita. Corta, ¿viste? El tema, ¿viste? Blanco, negro. Por ahí ya cuando estás en otra etapa de la vida empezás a observar los matices y a valorarlo. Pero, me parece, en esa etapa juvenil se busca un discurso más concreto. Recién nombraste a Guillermo Moreno, que está muy activo, Guillermo Moreno. ¿Cómo ves la figura de Guillermo Moreno en este momento? ¿La reorganización? ¿Cómo vos lo estás viendo? A mí me encanta que hable de peronismo. Todos los que hablen de peronismo me parece que es fundamental, porque creo que parte de los problemas que tuvimos también tuvieron que ver con esa carencia doctrinaria. después creo que él también ha encontrado lugar en un momento de vacancia, ¿no? Por la propia crisis y lo ha aprovechado, ¿no? En su capacidad... Es un gran comunicador, tiene ideas muy claras, concretas, y está sabiendo aprovechar su momento. Me parece que después no sé hasta dónde llegará, digamos, eso lo determinará la realidad. Ajá, por eso, pero... Es un emergente de la crisis. Exacto. Es un emergente de la crisis. Nosotros tenemos una crisis de representación, a mi ley es el emergente de una crisis de representación muy fuerte. Lo veo a Axel como de lo más ajeno a esa situación, porque pudo revalidar en la provincia, porque sí... Él ganó. Él ganó, y además... Por eso, cuando Moreno le habla de lo que perdieron, y por ahí habla también de Axel. ¿Axel ganó? No, no, claro, claro. No escuché esa parte, no lo escuché. No, ahora ya lo dice menos. Lo dice menos porque... Es que lo respeta políticamente. Sí. No, de lo que yo hablé con él... Bueno, yo estuve acá con él hace un tiempo, y él me decía, no, no, yo lo voté tres veces... El problema es la economía. La discusión es una discusión económica, o cuestiones del pasado, que también nosotros tenemos que empezar... No podemos discutir toda la vida lo que pasó, tenemos que empezar a mirar hacia adelante y ofrecerle eso a la sociedad. ¿Puede haber una amnistía con algunos peronitas que se fueron en su momento? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, un Pichetto. Si Pichetto quiere volver. No te digo Scioli, a Scioli me parece que ya se fue, ¿no? Se fue a los patos. Con eso, me parece que Scioli... Se fue. Scioli... Se pasó varias estaciones. Varios patos. No, yo claro. También hasta uno lo puede entender, digo, qué sé yo. ¿Por dónde lo entenderías vos? ¿Un maltrato tal vez? No comparto, no comparto, pero bueno, se mantuvo un montón de tiempo, siendo que él tampoco venía del riñón, si querés, de... Era un enemista. De un penalismo más orientado a la justicia social, no, pero... Sí, la verdad que... No, después, todos los que tengan contradicción con mi ley, bienvenidos sean, no nos pondría nombres. Por eso te digo, pero yo... Scioli del día de mañana, bueno, qué sé yo, todos los que tengan un problema con mi ley, y los tengo que traer para acá, ¿no? Esto es... Lo que no tiene el otro, lo tengo que tener yo. O neutralizarlo. O neutralizarlo. ¿A quién? O neutral... Al... No, al que te quede en el medio, neutralizarlo, que no juegue para... Ah, está bien. Igual, yo creo que eso es hacer... Nosotros tenemos que volver a hacer más política. Claro. Yo creo que lo está faltando, lo que necesitamos es eso, ¿viste? Embarrarse más, loco. Vamos al barro. Sí, eso es verdad. Revolquemos un poco, que es más fuerte, ¿viste? Sí, sí, es verdad, es verdad. Levantaron mucho la pierna. No, esta es esa cosa... Se jugaba muy livianito. No, viste, a los toques, tiene que ser todo perfecto, y las jugadas... Más vilardistas necesitamos. Totalmente. Más vilardistas. Yo soy vilardista. Bueno, entonces hay que volver al vilardismo. Totalmente, absoluto. Hay que volver, pero... Hay que ganar, hay que ganar. Tenés que ganar, o sea, porque Daniel Santoro, viste, el pintor, dice la sede del Partido Justicialista de la Casa Rosada, y yo coincido, digamos, el peronismo, ¿por qué? Porque los factores del poder económico ya tienen todo el resto de los resortes, entonces vos querés pelear del lado del pueblo, tenés que tener el gobierno. Si no, ¿con qué peleás? ¿Con qué defendemos a la gente? ¿Con discurso? No. ¿No? No. O sea, claramente, y yo creo que el peronismo tiene dos vertientes, ¿no? La administración del poder, la eficacia, ¿no? En el ejercicio del poder y la justicia social, digamos, como rumbo, como norte, como sur, Jauretche se enojaría si uno dice norte. Sí, es norte. Pero como destino. La justicia social como destino. Bueno, es un equilibrio. Si no seríamos un movimiento testimonial que defendemos, declamamos lo que habría que hacer, pero no gobernaríamos nunca. Me quedo con lo de volvemos al barro, vamos a los pies. Me gusta eso. Jugamos con la lluvia, me gusta eso. Cuervo, gracias por venir. Un abrazo como siempre. Gracias. 12 y media, vamos. Radio 10.